Mi nombre es Catalina Usme, tengo 18 años, juego fútbol desde los 7, es mi pasión, es mi vida. Mis logros como futbolista han sido estar convocada tres veces con selección Antioquia, tercera selección Colombia, sub-20. Yo no vivo en Medellín, yo soy de Marinilla, un pueblo cerca de Medellín. Inicie jugando con hombres, yo toda mi vida he jugado con hombres, porque son muy pocos los equipos femeninos acá en Colombia. Participé en un club acá llamado Formas Íntimas, empecé a entrenar en el 2006-2007 con el Medellín, con Sueños del Balón, para mejorar mi nivel, tanto físicamente como futbolísticamente. Creo que mi pasión por el fútbol es, o sea, uno nace con eso, eso viene en la sangre. Yo desde muy pequeña salía con mi papá y mis hermanos a jugar, pero pues nunca pensé que fuera a llegar tan alto, pero todo eso es parte del sacrificio. La historia con Catalina es muy bonita, porque empieza desde que tenía muy poca edad. Yo soy el mayor de la casa, somos tres, ella es la menor, entonces yo jugué fútbol pues siempre en el barrio, en el equipo del municipio. Y yo siempre cogía el balón y me iba a mis entrenamientos y ella me seguía, seguía detrás de mí. Y no le gustaban las muñecas, le gustaba el balón de fútbol, a mi papá siempre le ha gustado el fútbol, entonces le compraban balones. Yo tengo una experiencia muy bonita, cuando yo era más pequeña, yo jugaba con niños, yo jugaba a la Copa Oriente. Y un señor me decía que yo tenía mucho talento, que por qué no me venía a jugar a Medellín. Pero nunca me hicieron como el apoyo, pues mi mamá siempre se ha inclinado más por el baloncesto. A ella siempre le ha gustado más el baloncesto y yo como única hija de la familia, como mujer, pensó que yo me iba a inclinar más por el baloncesto. Pero cuando vio que ya el fútbol para mí era demasiado grande, lo que yo atrejaba por el fútbol era todo. Ya me empezó a apoyar y me empezó a decir que no, que si eso era lo que me gustaba, que adelante. A Catalina nunca se le convivió que cogiera un balón, siendo niña, siendo de un pueblo. Y básicamente se formó así, en la calle, jugando con los pelados del barrio, en los equipos en los que yo jugaba, ella siempre estaba. Y empezó a recibir el apoyo de personas que la querían y que la veían como muy distinta. Y eso la llevó a seguir jugando fútbol. Entonces desde muy pequeña siempre lo ha querido. Yo me considero una persona que da todo dentro del campo de juego, que es muy responsable dentro del campo, tanto adentro como afuera. La parte que más me asombra es la facilidad con que ella interpreta el fútbol. Porque es que una cosa es uno tener una buena condición técnica y otra cosa es uno leer, por ejemplo en el caso de los partidos. Y ella tiene muy claro su posición. Cuando hace de enganche, sabe leer muy bien el espacio en el campo para ubicarse, recibir. La manera como juega a un toque, a dos toques, tiene muy claro el pase-gol. Y tiene, digamos, el talento de esos jugadores que marcan diferencias, sobre todo cuando están frente al arco rival. El fútbol de Catalina es excelente. Para ser una mujer, tiene los talentos de un hombre que, pues, es sinceramente calificable de esos talentos que tiene ella. Soy hincha del Medellín, a morir. Quiero muchísimo al Medellín. ¿Y qué ha sido ponerse la camiseta? Un orgullo grandísimo. Un orgullo. Nadie sabe el orgullo que se siente pertenecer al Medellín y puedas ponerse una camiseta. Ya hace mucho tiempo conozco a Catalina, la he visto jugar, pues, no solamente en lo que es el grupo de sueños del balón, sino que la hemos integrado también con los muchachos de la institución, en este caso con Medellín. Hemos estado en algunos partidos con ella. Nunca me imaginé que fuera a tener una camiseta al Medellín puesta. Mucho menos de un jugador profesional. Yo sentía que el corazón me latía a mil. Y sentía muchísimas ganas de hacer respetar esa camiseta. Y creo que siempre que me la puse, di todo por defender ese color. Es muy particular porque donde llega causa impresión. Incluso nosotros estamos rodeados por el Deportivo Independiente Medellín de técnicos. Pues hemos tenido técnicos como Pedro Sarmiento, como Víctor Luna, que han estado con ella, la han rodeado. Ella incluso ha entrenado con el equipo profesional. Y se destacaba, incluso en un nivel tan alto se destacaba y causaba impresión. Los comentarios que yo podía escuchar siempre fueron buenos. Es muy talentosa. Incluso juega mejor que muchos de los que tenemos acá en la profesional. La técnica es muy buena. Pues siempre fueron comentarios positivos. Hay muchas cosas que de verdad la definen como, digamos, con una técnica, diría yo, muy buena. Cuando hace fútbol con nosotros, en el caso de los hombres, indudablemente que nosotros tenemos más ritmo. Pero inmediatamente ella hace el cambio y en base a la técnica que tiene, juega sin ningún problema. Juega al ritmo que le pongan. O sea, yo creo que está equipada para el tema del fútbol. Sueños del balón, para mí, marcó mi vida. Es algo demasiado importante. Yo a Sueños le tengo que agradecer muchas cosas. Sueños del balón es una institución muy seria que está formando jugadores muy buenos. Y gracias a Sueños del balón no tengo como agradecerles todo lo que me han brindado. Cuando yo inicié con el fútbol, primero yo aspiraba a estar en una selección Antioquia. Luego de selección Antioquia aspiraba a estar en una selección Colombia. En un viaje allá lo logré y ahora mi sueño es irme a jugar a otro país. Sea a Estados Unidos y, si se puede, más adelante a Europa. Yo lo único que le digo a Cata es que, primero, que tiene mucho talento. Es una mujer que se destaca incluso entre los hombres, lo que yo le digo es que siga, que siga adelante, que luche por sus sueños. Que eso es lo único que le queda, lo único que nos va a quedar al final del camino, si cumplimos o no cumplimos nuestros sueños. Y si luchamos o no luchamos por ellos.